Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Información correspondiente a la sanción que le impuso la FIFA a Luis Suárez. Pues les quiero comentar que el jugador Charrua fue suspendido por nueve juegos. Tendrá participación, obviamente, con su escuadra, con Colombia, en estos octavos de final. Esto para que aprenda Luis Suárez. Y yo no sé si para la que sigue lo suspendan para siempre. A mí se me hace así antideportivo totalmente que un jugador haga esto. Bueno, sanciones de Luis Suárez. Nueve partidos por una mordida en el 2014. Sanciones que ha habido en estas Copas del Mundo. En el 2014, pues, es la que sabemos. Después estuvo Mauro Tazotti, que lo suspendieron por un codazo ocho partidos. Daniel De Rossi, que fue también un codazo. En el 2006, cuatro partidos. Leandro Cupré, una patada, cuatro partidos en el 2006. Y Leonardo, cuatro partidos por un codazo en el 94. Ha habido, la verdad, que cosas graves por faltas. Y, bueno, pues, ahí están los partidos suspendidos. Obviamente, el que más, Luis Suárez. Nueve partidos y, además, cuatro meses de toda actividad futbolística. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!